El proyecto de ley que se ha presentado por la Ministra, creo que toca todos los puntos fundamentales que desde la GCMA venimos abogando hace años, reuniéndonos también con administraciones anteriores de Colombia y de muchos de los países de América Latina que están pasando por procesos de elecciones. Nosotros estamos reuniéndonos con todos los candidatos antes y luego después y creo que recoge un poco la visión de la industria de tener, de utilizar el espectro como un motor de desarrollo, de promover plazos de licencia más largos que permitan que haya previsibilidad de las inversiones, creo que va a otorgar un marco de desenvolvimiento mucho más simple, menos engorroso, más convicción de futuro, con menos regulación ex ante, con más regulación ex post, tratando de fortalecer y apoyándose en los principios básicos que son los derechos de los usuarios, de los consumidores, el derecho de la privacidad y también la competencia y fomentar las inversiones. Gracias. Gracias.